¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. Hoy es el último día del año, así que nada, antes que nada, feliz año nuevo, espero que la pasen bastante bien. Y en este vídeo les voy a enseñar a hacer uno de los desafíos que salió el día de hoy. Y para ese desafío nos pide que encontremos cuatro gnomos. Esos cuatro gnomos se van a encontrar en Fortin Ruinoso, que es esta zona, aquí. Fortin Ruinoso y los otros dos en Cetos Sagrados. Entonces hay cuatro ubicaciones y eso es lo que les voy a enseñar en este vídeo. ¿Dónde están esas cuatro ubicaciones? Así que, vamos con el vídeo. Bueno, antes que nada, Fortin Ruinoso, esa zona, bastante fácil. Y en esa zona vamos a tener dos ubicaciones. En la primera lo vamos a tener aquí abajito. Bajamos y luego, luego, aquí vamos a tener el primero. Ahí está, con buen, el primero. Seguí en el mapa, exactamente dónde. Ey, cuidado amigos. Ey, no, no, no. Bueno, les voy a enseñar a los demás dónde están. Bueno amigos, ahora sí, regresando. Vamos por la segunda ubicación. El primero lo tenemos de este lado y el segundo lo vamos a tener abajo de estas escaleras. Exactamente aquí. Ahí está, acá había una ubicación en el mapa. Ya no importa si nos matan. Ahí está. Y con eso tendremos los dos de aquí. Ahora tenemos que irnos volando a setos sagrados. Así que, de volón, ping pong. Vámonos a setos sagrados. Ya se los podemos ver en cámara rápida. Y vámonos. Bueno, ahora estamos llegando a setos sagrados. Y vamos por las dos ubicaciones. La primera la vamos a tener donde está el arbolito de Navidad. Aquí. Y lamentablemente ya se lo quitaron. Ya lo mataron al arbolito de Navidad. Pero vamos a ver que de este lado vamos a tener a nuestro primer gnomo. Ahí está. Quiero comparte cómo estás. Ahí está. Vamos a ver si se usara algo para defendernos. No, pero bueno. El siguiente, después del árbol de Navidad. Lo vamos a encontrar en el hibernadero. Lo vamos a encontrar en esta zona. Ahí está. Con eso tendremos los cuatro. Y tendremos nuestro desafío. Bastante fácil. Ubicaciones en el mapa. Aquí está el del árbol. Y aquí está el hibernadero. Con eso tendremos todo. Y podremos salirnos a buscar la siguiente etapa de este desafío. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Lo pueden compartir con sus amigos. Me harían mucho. Me ayudarían de verdad muchísimo si se suscriben. Ya que intentemos llegar a la barra de los 30.000 antes de que se acabe el año. Así que corran, suscríbanse. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.